8 de cada 10 médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor. Claro, contra dolores, Mejoral da alivio rápido y reanima. Por eso, millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de Mejoral y hace posible su bajo precio. Dos tabletas por solo 15 centavos. Prevéngase, compre un peso de Mejoral, porque mejor mejora Mejoral.